Si te dejara entrar, ¿no podrían aprovechar de que tú estás ahí para tomar el recastario contigo? No, yo primero no voy a entrar a Cuba. Yo no tengo pasaporte, yo lo he mandado a hacer dos veces. Y la hija de Ricardo Alarcón de Quesada, cuando trabajaba aquí en el consulado de Washington, cubano, me mandó a decir en una nota que le pidiera el pasaporte a los que toman café en el Versailles. Esas fueron las palabras de la gurita Alarcón. Y hasta hoy, es decir, yo no voy a entrar a Cuba. Si me regalan la visa, me regalan el pasaporte, yo mientras esté la tiranía, no entro a Cuba. Puedes guardar esta grabación. Si yo fuera a Cuba, como tú dices, claro que me van a monitorear, me pueden meter preso, me pueden inventar una causa. Por ejemplo, me pueden inventar una causa y me pueden arrestar, me pueden torturar y me pueden manipular ahí adentro e incluso hablar conmigo por la experiencia que yo he tenido a lo largo de los años de la inteligencia cubana para que entonces yo me convierta en un doble agente. Todo eso puede suceder, que no va a suceder conmigo porque yo no voy a ir a Cuba a nada. Cueste lo que me cueste en el orden personal, yo soy solo en este país, como tú sabes. Pero sí alerto a mis colegas, a muchos que han hablado en radio, en televisión, que escriben, que si les dan el permiso y entran a Cuba por esa ignorancia, por ese deseo de ver a la familia, que yo no se lo critico, que vaya a ver a la familia, de que los van a monitorear, los van a monitorear, de que se les van a acercar, se les van a acercar y van a tratar de convencerlos y de comprarlos para que comiencen a trabajar para La Habana y eso se va a encargar la dirección de medidas activas de la inteligencia cubana que en definitiva es quien atiende la parte ideológica.